Hola, soy Fernando Galvis, tengo 30 años, soy contador público de profesión, vivo en la ciudad de Bucaramanga actualmente dedico mi tiempo a mi familia, a mi trabajo y al deporte soy un apasionado por conocer nuevos lugares, me encanta viajar, me encanta vivir nuevas oportunidades me encanta asumir retos, sobre todo que me saquen de mi zona de confort creo que ese miedito y esa adrenalina que se siente al enfrentarse a algo nuevo, eso es único y eso es algo que espero nunca perder, he sido fiel seguidor del formato del desafío me encantaría estar allá, guerreármela, para mi es un anhelo, disfrutar esa experiencia entregar todo de mi y sobre todo superar los miedos que tengo creo que esto es una excelente plataforma, también para mi es claro que no importa el lugar esto es un ejemplo, lo importante es el mensaje gracias gracias